Hola, hola que tal, hoy vamos a bailar Si Y pues si, hoy vamos a bailar, pero ya saben, o sea, típico que yo bailo mucho Pero hoy vamos a bailar diferentes géneros musicales M-m-m Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi Sombré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!